hola qué tal en este vídeo hablaremos de lo que sucederá en el próximo episodio del hexatlón pues como lo acabamos de ver el equipo rojo viene de ganar la batalla colosal y ahora en el episodio 62 se jugará por la conexión pero antes veremos cómo es que el equipo rojo tiene serios problemas entre ellos pues la convivencia en el campamento ya es un fastidio y vemos a carmelita quejarse mucho como que le tira a mati la verdad hasta se le ve su carita de intrigosa tal vez no se lleven bien pero recuerden que gracias a mati han permanecido muchas semanas juntos pues entre ella el yud aris y los sudipatos han llevado al equipo en hombros pero bueno regresemos a la conexión pues será un duelo que permitía al equipo ganador tener contacto con sus familiares en el exterior pero que en esta ocasión lo hicieron una payasada pues el equipo ganador podrá obtener como recompensa ver una transmisión de un concierto de metálica y si bien es una de las bandas más fregonas de la historia habrá a quien no le guste y se debe respetar pero vaya que yo me pensaba que era una broma pero no ahora resulta que es un premio eso después de arriesgarse en este circuito con el tobogán los ganadores podrán ver un concierto vean nada más la cara que hace casandra pues se ve que no le gusta para nada ese premio y es que imagínense a los que no les gusta este tipo de música y si su equipo resulta ganador pues prácticamente ya se fregaron de verdad que esta producción ya no tiene perdón de dios pero bueno ya x pues la batalla será muy pareja y rosy que suena muy emocionado pues la competencia es reñida es más a ver si no se van a relevos pues se dice que la semana será pareja pero yo diría que el azul luce fuerte así que amigos muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó te invito a que te suscribas claro si aún no lo has hecho adiós